¡Muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marsalada! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a ARK, Ragnarok, ¿vale? Creo que es el mapa, el último que han sacado, lo han sacado hace un tiempecillo, no sé exactamente cuándo. La verdad, y os voy a ser completamente sincero, tengo el juego de hace muchísimo tiempo, ¿vale? Lo compré hace muchísimo tiempo, pero no lo he jugado apenas, ¿vale? Lo que he jugado lo he jugado solo y bueno, digamos que el juego fue pasando en mi biblioteca el tiempo, no le he echado horas de por sí encima porque, bueno, me faltaban gente para jugar en cooperativo y tal, entonces pues el juego lo fui desplazando un poco. La verdad es que he visto el nuevo mapa, el Ragnarok, ha echado un vistazo y tal, y la verdad es que me parece muy bonito y me apetecía echar una partida. ¿Qué pasa? Que yo soy malísimo en ARK, no tengo ni puta idea de nada, no tengo ni pajolera idea de nada, entonces lo que voy a hacer de primeras para hacer una prueba, para saber si tanto funciona el juego en el canal, como si a mí me gusta grabarlo y jugarlo para el canal, lo que voy a hacer es iniciar una partida yo solo, ¿vale? Digamos, como host local, jugando yo únicamente una partida privada, por decirlo así, ¿vale? Y si me deja esto, hola, ¿qué coño? La anchura en la cabeza se ha modificado aquí, tú, quédate ahí. Y bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué tal, qué tal ARK, a ver qué tal funciona y qué tal va todo. Hostia, le he dado ahí a renacer ahí, a lo mejor me rompen la cara así nada más empezar, porque le he dado ahí un poco random a renacer. Bueno, y nada, eso chicos, me vais poniendo ya por ahí por los comentarios qué os parece la idea, qué os parece ARK y si os apetece seguir viéndolo por el canal. Bueno, de momento parece que no he nacido tampoco en un sitio exageradamente peligroso, ¿no? O eso parece. Tengo por ahí algún que otro dinosaurio para poder, eh, Tero, Tenanodon, no sé cómo se llaman esos. Voy a coger esto, me estoy reventando la fucking vida, pero creo que con eso ya me llega. Vale, y nada chicos, pues vamos a darle un poquito, a ver qué tal se da la cosa, a ver si os mola, si no os mola. Este bicho está haciendo más ruido de lo que a mí me gustaría. Eh, nuevo nivel, sí, ahora le doy, ahora le doy. Vale, tenemos por ahí un... A ver si me va a pisar el payasete este y la liamos. Y nada chicos, pues tenía ganas de jugar a este juego con vosotros, la verdad. ¿Qué coño? Digo yo, si están esos bichos... ¿Qué cojones es esto? ¿Skins o qué es esto? Es un disfraz. Eh, pues lo tiro. Ah, por saco, ¿para qué quiero yo un gorro de explorador? Uh, me cago en la leche. ¡Ah, cocodrilo! Ah, pues a lo mejor se los cargaría un cocodrilo a eso. ¿Esto qué es también? Otro disfraz, ¿no? Pues fuera. No quiero yo disfraces. Vale. Eh, fabricación. Vamos a hacernos de primeras. Creo que dando doble clic ya se me ha fabricado eso. No sé por qué coño he hecho eso, pero bueno. Esto ha cambiado mucho desde la última vez que yo he jugado a esto, eh. Pero mucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de tech? Madre, me está acojonando el bicho este y al final me va a pisar. Lo estoy viendo yo. Vale. Aquí ya empezamos a ver algo... Vale, quiero el hacha. Quiero la lanza. Creo que ya no tengo más puntitos. ¡Esto ha cambiado la leche! Desde que yo no lo conozco, o sea, desde que yo no lo juego, esto ha cambiado la leche. ¿Qué es esto de tech? Esto creo que es un DLC que metieron o algo así. Eh, confirmadmelo. Pero creo que es un DLC que han metido... De... A ver, la luz no le tenía que dar. Es que no estoy muy acostumbrado a lo que viene siendo esto. Por cierto. Estos bichos, ¿por qué están muertos aquí? Eso por un lado y por otro. ¡Hala, que me lo puedo llevar! No, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo. Toma a mí, toma a mí. ¡Vátele para mí! ¡Toma a mí! Pues no sé. Me debería preocupar un poquito de... De qué bicho se ha cargado a estos bichos, ¿no? Supongo que un cocodrilo. Pues no sé. Pero de todas maneras me está dando cosas que yo no quiero. Bueno, me está dando carne de esta... Eh... Luego ya, en la O. ¿En la O? Pero si me queda tomar por culo en el teclado. Bueno, ya cambiaré yo el sitio. Vale. Eh... Lo primero, antes de coger esto... Voy a pillar un poquito de madera... Y un poquito de piedra... Para hacernos... Eh... Lo que viene siendo... La... El hacha. Venga. Estas además nos dan metal. No es mucho, pero algo nos dan. ¿Vale? Venga. Y vamos a pillar un poquito de metal. Eh... Vosotros estaréis ya... Eh... Muy quemados de... De ver esto, ¿vale? De ver este juego, supongo. Estaréis muy quemados. Y... Claro, me veréis haciendo cosas y diréis vosotros... Pero bueno, ¿pero qué hace este pringao? Pues... Hago lo que puedo, ¿vale chicos? Que yo no estoy acostumbrado a este juego. De hecho... No sé por qué acabo de fabricarme otro fucking hacha. A ver... Si yo le doy al 2, ¿por qué me fabrico otra? No sé por qué fabrico otro hacha. Sinceramente. Pues yo le he dado al 2. Sé que si colocas el engran del... Del hacha en el número y luego le das... Eh... Se te fabrica otra. Pero... No sé. Y oye... Y por otra... Por otro lado... ¿Por qué narices a la O le tengo que dar? No, que le eches. A ver... A la O. Me dice tirar O. Pues yo le doy a la O y aquí no se tira nada. Bueno, es igual. Le doy así a mano y listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Un poquito de metal. Esto... Me vienen bien, en verdad, eh. No sé quién coño mató a estos bichos. Hola, pero si está toda la costa llena de... De bichos de estos. Bueno, los voy a dejar. Los voy a dejar. Vamos a pillar un poquito más de... De madera y tal. Y sobre todo tendremos que pillar experiencia. Ahora mismo tenemos que farmear. Y pillar experiencia para... Para desbloquear lo que vienen siendo los foundations y tal. Y poder... Eh... Hacernos... Digamos... La primera parte de nuestra... Nuestra casa. De primera nos haremos una casita aquí en la playa. ¿Vale? Para ir consiguiendo las cosas. Y luego ya cogeremos... Haremos un... Intentaremos domar o tamear. Perdón. Intentaremos tamear a... A un... Teranodón de esos. O no sé cómo coño les llaman. Eso me tiene pinta de ser muy malo, eh. La iguana esa. Tiene pinta de ser una mala bicha. Eh... Para irnos por ahí. Visitar la isla. Y ver a ver qué... Qué hacemos con nuestros bodies. Pero de momento... Pues intentaremos... Meternos por aquí... Eh... Vamos a ver. Nos vamos a aumentar un poquito de peso. Y un poquito más de salud. Y ahora por aquí a ver si nos dejasen... Eh... Eh... Foundation. Bueno, nos tendríamos que hacer la hoguera también. Tengo 18 puntos. Venga. Hoguera. No sé qué narices es esto. Super campfire. No sé. A lo mejor es de algún mod que metí yo sin querer, eh. Vale. La pared. Esto. La caja nos vendría bien. Pero la caja son seis. Y nos quedamos sin los techos. Y sin la puerta. Es muy importante. Casi mejor techo y puerta. Y ahora... Intentar subir otro nivel para que nos den... Eh... Lo que viene siendo la... La caja, ¿no? Digo yo, eh. Digo yo. Es que claro, al coger este... Esta historia... Bueno, también nos podemos hacer foundations ahora. Para ir preparándonos nuestra... ¿Ves? Ahora sí. Si colocamos aquí el engram. Que yo creo que es lo que hice antes. Vale. Si le damos al tres. Pues debería fabricar uno. Pero no debemos tener las cosas necesarias para hacerlo. Nos falta fibra y paja. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Lo primero. Y vamos a pillar... Fibra. ¿Por qué no correr? Gracias. Y tenemos que quitarnos de la mano esto. ¿Cómo me quito yo esto? En la Q. ¿Lo he tirado o lo he quitado? Lo he quitado, lo he quitado. Vale. Y aquí pillamos fibra. Así que vamos para allá. Fibra. Y tenemos que pillar también... Touch. Touch. El touch se pillaba con el pico. Con los árboles, ¿no? Si no recuerdo mal. Por lo menos antes era así. Y supongo que eso no cambiaría. Así que nada, chicos. Vamos a coger un poquito por aquí. Fibra. Ay, Dios mío. Hombre. Por una parte me tiene emocionado la serie. Por otra parte, yo siempre he sido muy malo en Ark. ¿Vale? Y me van a matar un montón de veces. Pero un montón de veces. Porque yo soy malísimo, ¿vale? En este juego. Bueno, en este y en muchos otros. Pero bueno. Si me veis será porque os gusta reiros de mí. De cuando muero y tal. En este me van a matar un montón de veces. Ya os lo digo ahora. Porque no sé qué coño les pasa a los dinos conmigo. Me tienen manía o algo de esto. Y nada, chicos. Me gustaría que me pusieses por los comentarios cositas. De qué os parece todo. Oye, estoy pillando muchas. Yo no le modificaría sin querer lo de pillar cosas. Pero estoy pillando un montón de fibra. No es ni medio normal, ¿eh? De hecho, estoy pillando un montón de todo. No sé si es así el mod. No sé si es así el mod. Si no. La verdad es que no lo sé. Vamos a pillar touch. El touch lo pillamos con el pico. Ahí está. Pajita. Vamos. Venga, pajita. Y venga, pajita. Y venga, pajita. Y más pajita. Estamos ya con el inventario a tope. Venga. Y vamos a hacernos por aquí... Coño. Acá hay un montón de dinos que yo no sé si son buenos, si son malos. Pero un montón, ¿eh? Vamos a hacernos por aquí la casa, ni que sea. Hombre, el sitio no está un poco... Oye, y ahí arriba. Y ahí arriba. ¿Qué tenemos allí? ¿Que aquello es una roca invisible? ¿O qué cojones es eso? Ahora la veo. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado lo suyo verse. Mira, me voy a subir ahí arriba a ver qué me encuentro. Mira, aquí tenemos hierro. Esas rocas son de hierro. Mmm, maravilloso. Vamos a echar un vistazo aquí arriba. A ver qué nos encontramos. Y a ver si no nos parten la cara así ya nada más empezar. Venga. Vamos para allá. Uy, la estamina. Venga. Venga, let's go. ¿Qué coño? Ah, pero era cuadrado. Pensé que era una bolsa o una caja o algo de esto. Venga. ¡Venga! Vamos para arriba, campeón. Por aquí no quiere. Voy a buscar otro sitio. ¡Ay, ay, ay! Que me la pego. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí me la pego. Me la he pegado. Ya estoy con la vida a la mitad. Madre mía. Bien. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Teranodón de esos que esos en principio no pegan ni molestan ni hacen nada. Oye, pues un sitio bonito este, ¿eh? Contando que estamos nosotros solos. Ojo, ¿eh? Contad con eso. O sea, si fuese un servidor, pues probablemente aquí no me haría, no me haría ni una cabaña. Pero estando yo solo, bastante desnivel y tal, pero a ver, a ver si encontramos una zona aquí un poquito más nivelada. ¡Ay, que se ha cagado! ¡Me he cagado! ¡Pepón! Pepón se ha cagado. Vale, pues nos lo vamos a hacer por aquí. Tenemos unas vistas bastante buenas. Vale, nos vamos a hacer por aquí una casita. Venga, va. Nuestra primera casita en Ark. A ver. Vamos a ver. Necesitamos esto. Dos, tres, cuatro. Ya estoy muriéndome de hambre. Claro que sí. Venga, pues come esto. En el tres. ¿No sube el hambre esto? ¿Qué cojones? ¿La hambre no es esto de aquí? No me lo está subiendo mucho, la verdad. A ver si le doy. ¡Ah! Vale, vale. Ya entendí yo lo de la hora. Qué mierda, ¿no? No me está... Ojo con cuidado de no comerme las estas ni estas. Esas me la lían. Oye, qué poquita comida da esto. Dios mío. Vale. Vamos a coger esto aquí. Qué manía, tío. Tengo la manía de darle a la rodecita para cambiar de arma. Vale. Y no lo vamos a... Joder, es que no hay mucho llano, eh. La verdad. El llano... No sé por dónde está, pero para aquí no. Aquí no hay mucho llano. Pero bueno, a ver. Que nos dé para hacer un 6x6. Ahora así de primeras. Que nos va a llegar. ¿Qué coño? No, 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 no. Antes no se giraba. ¿What? Madre mía, tú. Vale. Ahí. ¿Qué coño? Ah, esto le han cambiado, eh. O sea, le han cambiado cositas al juego. Lo cual me alegra. Me alegra que... Que bueno, que vayan mejorando cositas y tal. Eso está muy bien. Bien. Ahora vamos a hacernos las paredes. Eh... Paredes, 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 paredes. Eh... Vamos a hacernos una puerta. Una, dos... Ya no tengo más. Vale. Eh, 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 eh. Vamos a subirnos... Pues un poquito de... De vida. ¿Cuántos me ha dado? Ocho. Ocho, ¿no? ¿Qué pone ahí? Ocho. Sí. Vale. Entonces vamos a hacer esto. Anda. Un foundation. De esto yo no sabía. ¿Y esto? ¿Qué leches? O sea, esto no necesito puntos para aprenderlo. No sé qué es. No sé qué es. Pero como no necesito puntos para aprenderlo, pues me lo aprendo. Y esto tampoco. No sé qué es esto, tíos. No sé. Debe ser de algún mod que se me ha ido la pinza. Porque el tech, ahora que me estoy dando cuenta... Aprender en grau. ¿Estás seguro que quieres aprender en grau junto con esos requisitos? Previos para un total de cero puntos. Sí, claro. Que sí, te digo. Bueno. No sé qué narices pasa aquí, gente. No sé qué leches pasa aquí. Supongo que será algún mod o algo que le tengo. Vale. Vamos a seguir. ¿Qué me hace falta ahora para tener más puertas? Paredes, 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 paredes. Paja. Vale, maravilloso. La paja la cogemos por aquí. A ver. Aquí mismo. A ver. Más paja. El dino este. Joder, macho. ¿Tengo que tener un bicho de estos grandes siempre aquí al lado mío o qué? Eh. ¡Ay! Me ha roto el pico. Creo que sí lo puedo reparar, ¿no? Eh. Reparar. Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía, loco. Venga. Y seguimos. Madre mía, tú. El bicho. Qué pesadilla. Por favor, vete. ¡Ah! Me va a romper la casa. Tú. Tú, sinvergüenza. Pero bueno. Sinvergüenza. Vete para el otro lado. Te me vas a romper. Este le pega un colazo ahí a la casa y me la tira, ¿eh? Me cago en la... Tú. Esto de aquí... Pesado. Me cago en la leche. Vale. Vamos a colocar la... La pared. Bien. Y la puerta. La puerta la vamos a tener que poner por la parte de atrás. Ahí está. Ok. Porque si no... Vale. Hay una pared. Vamos a fabricar otra. Venga. Ahí está. Fabricamos otra. Vale. He fabricado hasta donde me ha dejado. Así que... Sigue fabricando, ¿no? Sí. Vale. Ok. Tres. Pumba. Tres. Pumba. Venga. Tres. Pumba. Y... No sé si tengo más en cola. No. No, 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 no. Cancela, cancela, cancela. 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 ¿Por qué no cancela? Bueno, es igual. Es igual. Le damos dos alturas que esto se queda muy chiquitillo. Venga. Una ahí. Y otra ahí. Si no, esto se queda muy bajito y queda feo. Vale. Pues vamos a hacernos... A ver si nos deja hacernos una cajita. ¿Qué necesitamos para la cajita? Madera y paja. Vale. Ok. Pues esto es cosa de coger el hacha. Estas cositas se pueden coger o esto para qué es. Nada. Eso está ahí de adorno, ¿no? Vale. Ok. Vamos a pillar un poquito más de maderita. Y de paja. Vale. Madera yo creo que ya es suficiente. Vamos a pillar este también de madera. Si la madera también pesa un huevo. Vale. Y ahora de aquí, de este, pillamos paja nada más. Eso es. Y vamos para allá. Venga. Como no tenemos a nadie que nos vaya a robar, pues tampoco no nos importa el tema de estar sin techo. Vale. Así que por esa parte, todo bien. Vamos a hacernos una de estas. Vamos a hacernos un campfire. Y bueno, estas mierdas yo no sé qué coño son. Si os soy sincero. Esto debe ser para cuando te mueres, una ayuda para saber dónde te has muerto, ¿no? Para volver a encontrarte o algo así. Puede ser. No sé. A ver. Tres. Vamos a colocar esto por aquí. Colócate. Gracias. Bien. Y ahora aquí ya podemos dejar, por ejemplo, esto. ¿Cómo coño se pasaba todo? No sé cómo narices se pasaba todo. Bueno. Es igual. Vamos a hacerle así a mano. Esto también para aquí. Vale. De momento, de hecho, vamos a mandarlo todo para aquí. No es muy grande la caja, que se diga. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto para aquí para colocarlo. Esto para aquí. Tenemos otro hacha. Vale. Ok. Y vamos a colocar por aquí. Ahí está. Esto que de hecho se está congelando el colega. ¿En serio? ¿Te estás congelando con el día que hace? Muchacho. Vale. Vamos a coger... ¿Cómo coño se coge la mitad? Ah, sí. Vale. Pues sí. Quita, quita. Vale. Se está congelando el nota. ¿Qué me estás contando? A ver. Encendemos el fuego. Ahí está. Que se caliente el chaval. Vale. Pues necesitaríamos fibra, ¿no? Para poder... Bueno. Tenemos que aprender primero. Nuevo. Vale. Vamos a darnos un poquito más de vida. Necesitaríamos aprendernos la ropa. Porque vemos que el tío se está pelando de frío. Pues vamos a aprendernos eso. Y ahora... Bueno, el saco de dormir para el spawn nos viene bastante bien. Y ahora ya empezaríamos con todas estas cosillas que... Que no sé. Yo es que veo por aquí un montón de cosas. Que antes yo no... No conocía, vamos. Y luego, pues... Por la parte de abajo deberían estar los engrams de los mods. Pero se ve que... No sé. A lo mejor cambió y ahora están aquí arriba. Tecladder. Bueno, no sé, chico. Yo no sé de qué es esto. Pero bueno, ahí está. Yo ahí lo dejo. De momento voy a lo mío. Vale. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos para hacernos una camita? Que es un punto de spawn. Fibra y piel. Pues eso lo tenemos. Sin tener que ir pasar frío. ¿Que por qué narices tengo frío? Me gustaría saberlo. La verdad. Me gustaría saberlo. Y... Y además de verdad. ¿Pero por qué narices tienes frío? Si estás aquí al lado del fuego. Muchacho. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacernos primero la cama. ¿Vale? Y tenemos que ir a buscar... Para esto que necesitamos. Perdón. Solo fibra. Solo fibra. Bueno, pues fibra sí tenemos en esas hojas un montón. Así que lo que vamos a hacer es... Dejar esto por aquí. Eso es. Vamos a colocar la cama. Por si nos viene alguien y nos mata. Nacer aquí. Eso es. Y vamos a buscar fibra. Venga. ¿Estos no son fibra? Ah, sí. Eso es. Venga. Muchacho. Ah, ahí, hombre. Ahí. Venga. Se está pelando el hombre. Se está pasando... Lo está pasando mal el chico. Pepón lo está pasando... Mal de verdad. Venga. Pilla y fibra. Necesitamos hacernos la ropita. Todavía no podemos. Venga. Pilla y fibra. Ya sé que te estás pelando, hijo. Ya sé que te estás pelando. Se ha cagado. Otra vez. Se acerca la noche. Y aquí nosotros pelándonos de frío. Vamos a pillar el catarro. De nuestra vida. En el primer día ya. Venga. Vamos por aquí. Cogemos piedra. Porque le ha apetecido aquí al hombre coger una piedra que había al lado del arbusto. Eso es. Eso es. Y... Eso es. Venga. Vamos. Y... Bueno, esto por lo menos también nos da algo de comida. Que no va a ser mucha. Pero bueno. Para por lo menos pasar la noche y ya mañana por la mañana pues salimos a cazar o lo que sea. Esto como va. No, 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 no te apagues. Trece. Vamos a necesitar... Vamos a hacernos esto y hacernos esto. Maravilloso. Vale, vamos a necesitar más maderita, eh, para pasar la noche yo creo. Vale, esto, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo lo equipo yo? A ver. Esto. ¿Te lo pongo ahí? A ver. Equipar. Madre mía tú. Venga. Mejor. ¿Venga a algún sitio donde ponga la estadística o algo de esto? Del... Elena Walker. ¿Qué es esto? Nota de exploradores. Esto antes no estaba. ¿Pero qué es esto? Bueno, luego le echaremos un vistazo. Ah, vale, es aquí. Vale. ¿Qué tienes? Hambre. Vale. Venga, vamos a darle un poquito de comida. Eso es. Esto, ¿no? Que son semillas. Y esto. ¡Uh! Casi se come una de esas. Y estas. Venga, va. A zampar. Eso es. Bien. Vamos a ver. Temperatura. Tres grados, macho. Joder. Tío. Yo no sé... De verdad que no. ¡Que dejes de cagar! Tío. Y menos dentro de casa. Respeto, coño. Un respeto. Esto se va a spoilear también. En nada. O sea, se va a pudrir. A pudrir. En nada. Vale. Y vale. Chicos. No, 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 no. No sé lo que hacer, la verdad. Ahora mismo. Aquí estamos. Coño. ¿Dónde te agachas? Aquí, en la C. Ponte aquí calientita el fuego. Pero ¿por qué no entra en calor? No entiendo por qué no entra en calor. Está aquí al lado del fuego. Le baja... Encima baja más. O vale. Pues no sé lo que hacerme para entrar en calor, la verdad. ¿Cómo no me haga otra hoguera? Una super hoguera. Que no sé lo que es la super hoguera esa, la verdad. O bueno. Es lo que hay. Estamos sin techo. Estamos sin puerta. A lo mejor por eso. Yo qué sé. Yo qué sé. Bueno. Detach tenemos tres. Tenemos un ñordo. Pues la cosa no va muy bien. Chicos. La cosa no empieza muy bien. Viaje rápido. Pero viaje rápido sí. Pero no voy a ir a ningún lado porque no conozco ningún sitio. No sé si está el mapa entero. La última vez que lo vi solamente estaba esta zona de aquí. La zona de 50 para abajo no estaba. La verdad es que no sé. Sí, no. Pues si me alejo de la hoguera todavía me enfrio más. Pues nada, nada. Me quedo aquí al lado de la hoguera. A pasar la noche aquí. Pues nada, chicos. Vamos a pasar la noche aquí. A ver qué pasa. Porque si salgo para afuera me voy a pelar de frío. Pues nada. Vamos a intentar pasar la noche. Mientras tanto voy a mirar a ver qué me puedo hacer por ahí. Vale. Me he visto obligado a prenderme la capucha. No sé por qué coño se mete ahí. La capucha y los guantes y los zapatos. ¿Por qué? Porque me sigo pelando de frío pero cosa fina. Y de hecho voy a tener que salir a toda leche. Congelarme aquí que me voy a morir del frío. A pillar más fibra para intentar hacerme los guantes y los zapatos. Porque chicos me estoy pelando. Pero me estoy pelando de una manera que no es ni medio normal. De hecho está empezando a bajar la vida incluso. Mira, mira, mira cómo baja la vida. Si es que se está pelando el cabrón. Vamos pepón que tú puedes. Por favor no te me mueras de frío. El primer día ya que sería bastante triste la verdad. Madre mía tú que se está muriendo de frío. Colgado. Venga, va, 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 va. Coge fibra. Venga, va, que nos vamos. Eh... ¡Ah! Fabrícate el... Fabricación. Eh... Tú. ¿Por qué? Ah, piel, piel. Me hace falta piel. Y piel. Creo que de esto tengo suficiente allí en... Anda. Corre. Tengo que... Creo que tengo suficiente en casa. No lo sé. Pero es que en casa me está bajando. Ahora mismo me está bajando la salud también. Está la cosa... Chispeante. Está la cosa jodida. A ver. Ala, y ahora se me ha apagado la de esta. Por cierto, ya sé cómo es pasarme las cosas rápidas así al inventario. Con la T. Vosotros seguro que ya lo sabríais y lo estaríais gritando por debajo. ¡Eh, con la T! ¡Eh, con la T! Vale, vale, vale. Con la T. Ya le... Ya le... Ya le cogí. Ya le cogí. Vale. Ya está. Ok. Venga, pues... Por favor, tú. Manos. Y tú. Pies. Y es que ya no puedo vestir... ¡Ah, mira, 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 mira! Me ha bajado, me ha bajado, me ha bajado, me ha bajado. ¡Uf! Menos mal. Porque es que además... Estamos pochos un poquito de todo, ¿eh? Y no tengo más niveles. No. Necesito... Mira, va subiendo la experiencia poco a poco. Necesito... ¿Qué coño va a subir? Venga, va arriba. ¡Va arriba, amiga! Coño, que no para de cagar el tío este. Tito guarro. No para de cagar en casa. Macho. ¿A ti dónde están educados? ¿Un gorrinero? Vale, la T. T, 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 T. ¡Ay, una maravilla, eh! Una maravilla. Lo único que la O... Ahí no me... No me mola nada, eh. El ñordo. Lo voy a guardar. Porque el ñordo supongo que me va a tra... ¡Hala! Que ocupa un stack entero. Pues el ñordo lo tiro ahora en un rato. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Esto va a ser duro, chicos. Esto va a ser muy duro. Por cierto, chicos. ¿Me pone por algún lado... La hora o algo? ¿Qué hora es? No, ¿verdad? Eso no lo sé, ¿verdad? O sea, eso no tengo forma de saberlo, ¿no? Me interesaría saber qué hora es. La verdad. Bueno, os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer en la serie. En la serie no os vayáis a pensar que os vais a encontrar... Lo que os podéis encontrar en otros canales que suben ARK. Que os vais a encontrar ahí... Doma de... Tameo de... Dinosaurios rarísimos. De no sé qué. De no sé cuánto. No. Aquí voy a intentar hacer todo lo que tenga el mapa. ¡Ay, Dios mío! Que me he quedado sin... Vamos a por madera. A toda leche. Vamos a por madera. Levántate. Pepón. Me has pillado aquí hablando con mis amigos. Eso, chicos. Que vamos a... Pues eso. Intentar hacer todas las cositas que tenga el mapa. Esto, no sé. Supongo que habrá que entrar a alguna cuevecilla. Buscar algún tipo de artefacto. O alguna cosa de estas. No sé. No tengo ni idea. Eso lo iré mirando todo... Eh... A lo largo del tiempo por internet. Iré mirándolo todo y a ver lo que... Lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que haremos será básicamente eso. Intentar tamear... Eh... Ya no digo un dino de cada. Pero sí. Los dinos así más molones. Intentar tamear uno de cada. Y... Hacernos pues una casa tocheta. Y... Cositas así, ¿vale? Eso es lo que... Lo que os vais a encontrar en esta serie. Básicamente va a ser eso. Vais a encontrar... Eh... Pues eso. Un survival más. Sin entrar a tanto... Pues eso. Yo que sé. Tameo de... No voy a meter en principio dinos de... De mods. Lo que sí que... Más adelante iremos mirando los mods que... Que hay. Y... Algunos que me vayáis recomendando vosotros. Y los iremos metiendo. Pero siempre sin pasarse, ¿vale? Tampoco quiero... No sé cómo explicarme. Eh... A mí el rollo de tanta tecnología y tanta... No sé cómo deciros. Los dinosaurios estos que son de colorines. Que son de no sé qué. Que no sé cuánto. Es demasiada fantasía para mí. Para este juego. Yo lo veo así un poco más. Ya sé que es un juego que por sí es una fantasía. Porque estás en un mundo... Supuestamente, pues no sé. Supongo que extraterrestre. La verdad es que no me sé la historia de Ark. Pero... No sé. No me mola tanta modernidad. Me mola un poquito más... Rústico todo, ¿no? Intentar sobrevivir. Lo que viene siendo un survival puro. Intentar sobrevivir y no basar... Eh... La serie en... En conseguir dinos muy chetos, muy chetos, muy chetos. Y no más en eso. Intentar sobrevivir y tamear los dinosaurios que molen. Y que sean del juego. Propiamente. Sin meter dinosaurios nuevos, por decirlo así. No sé qué opináis. También os... Me podéis dejar por los comentarios lo que opináis vosotros. Sobre la serie y lo que os gustaría ver. Estoy de que me eches ñordas aquí hasta el gorro, tú. Hasta el gorro estoy. Vamos a tirar a las ñordas fuera de casa. Tú. Ah, no quiero yo ñordas dentro de casa. Ya sé que es igual, pero es que no quiero yo ñordas dentro de casa. Leches. Venga. Me cago en el cagar. Será por la dieta que tengo... Uy. A base de... De berries. Bueno, pues nada. Vamos a seguir pasando la noche aquí tranquilamente. También, si alguien sabe... Eh... De qué es esto, ¿vale? Que es que esto yo no lo quiero aquí. Cuesta uno de paja hacerse estas cosas. No sé qué coño es. Supongo que son herramientas administrativas de algún mod. Escribe tu propia nota de texto. Ponlo en una olla para hacer una receta única. No sé, chicos. Yo... Estas cosas todas... Si alguien sabe a qué mod pertenecen, que me lo diga, que lo quito. O sea, no sé qué coño es, pero yo no quiero tener esas cosas. O sea, si ni esto. Engram, ese más. O sea, que es que no sé lo que es ese más. A lo mejor es... Tenía uno que era el Superstructures, me parece. Y creo que supongo que será ese. Vale, luego lo miraré también. Y miraré de quitarlo. Porque aquí... Eso no me mola. Tener así cosas tan raras. Y tan chetas. O sea, poder hacer algo con uno de paja. Que no sé ni... Entonces, para controlar las luces a distancia. Para arreglar... Eh... Cosas a distancia, supongo. Para demoler ítems. Macho, yo no sé qué coño es esto, pero vamos. Me tiene to' loco. Vale, pues nada. Eso. Si alguien sabe a qué pertenecen estas armas... Ya que me lo diga. Ese demo. Es que no sé qué coño es eso. Eso de S+. Me lo quitaré. Vale. Se está haciendo de día ya. Bueno, ya. Eso de ya. Llevo aquí un ratazo de la hostia ya esperando. Pero yo creo que ya... Vamos a apagar el fuego. Y vamos a irnos para abajo. Ya sé que de momento todavía me voy a pelar. Pero es que quiero... Quiero pillar... Experiencia. Me voy a pelar. Es que me voy a pelar. Lo estoy viendo. Pero quiero pillar experiencia. Lo que quiero saber es esa roca de ahí. A ver si no me mata esto de un colatazo. Porque capaz es de matarme de un colatazo. Uopah. Por aquí. Esta roca es muy rara, ¿no? Es así como... No sé. Muy rara. ¿De qué? Vale. Joder, macho. Tío. Tío. Te podrías ir a dar un paseo ni que fuese por... Yo qué sé. Por el mapa de Sorcerer. Y dejarme a mí aquí con mis cosillas. Madre mía. Loco. Hasta el final me mata. Madre mía. El bicho. Madre mía. El bicho. Madre mía. El bicho. Ya encima me estoy pelando. No puedo tener equipado la mierda esta para coger las cosas. Vale. Me piro. Se está pelando de frío. Y se va a morir. ¡Olé! Bueno, es igual. Si no, a una mala me hago una hoguera aquí abajo y listo. ¿Tengo puntos? No, no tengo puntos. Venga. Tengo que... Farmear y tal. Para conseguir puntos. Voy a coger paja. A tope. Para ampliar la casa y tal. Ir haciendo cosillas. Así por las noches. Si es que se está pelando, tío. Si es que me voy a morir. Me cago en la madre que me pan con queso. Tengo que ir para casa, chicos. Nada. No me ha... No me ha valido de nada esta salida. Tengo que volver otra vez. A ver. Me cago en diez. Venga para arriba. Porque se me va a morir el personaje, chicos. Me cago en la leche. En el frío del copón. Míralo. Si ya llegue. Que me estoy quedando sin estamina. Por favor. Ay, la virgen. Ay, la virgen que me muero. Ay, la virgen que me muero. ¡Corre! ¡Corre, insensato! ¡Finderfoad! ¡Uf! ¡Ey! Que estoy al lado de acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ya estoy calentito? ¡Ey, insensato! Que estoy calentito. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues nada, chicos. Vamos a guardar aquí las cosas ya. Porque no me va a valer de nada tenerlas aquí. No coge más cosas ahí. Vale, maravilloso. Bueno, pues nada. Toma por culo. Eh, dejamos las lanzas. Venga. Y a morir se toca. Cago en la puta. Vamos a colocar ahí la puerta ya, si eso. ¡Si muérete ya! O sea, no sé que... No sé que te agobias. Muérete ya. Primer día en Ark. Primera muerte. ¿Qué os parece? Madre, que me parió. Ay, Dios mío. A ver, saco de dormir. Sí, por favor. Saco de dormir. Sí. ¿Quieres nacer en el puñetero saco de dormir? ¿Cómo hago yo para nacer en el... Reparecer en el saco de dormir? Importante. Bueno. Pues nada. Vamos a pillar. Y aún encima la cajita esta. La cajita esta. Suelo de paja, claro. La cajita esta ha salido aquí debajo. Aún encima. ¿La puedo coger? Sí. ¡Uy! Eh, sí. Vale. Lo que he perdido es... Ah, no. La ropa la tengo puesta. ¿Cómo que tengo la ropa puesta? O sea, ¿nazco con la ropa otra vez puesta? Ah, mira tú. Pues interesante. A ver, tío. Es que yo no puedo hacer más ya para tener más calor. Muchacho. Yo no puedo hacer más para tener más calor. Es que... Tío. ¿Qué es lo que he roto? Suelo de paja. Lo he roto. Va a volver a perder vida. Pero es que yo no puedo hacer más. Esto para tirar. Venga. Mira, si es que está perdiendo vida ya. Si es que me voy a morir otra vez. Pero ¿qué cojones pasa aquí? ¡Eh! Que no tengo la ropa. Me cago en... Me cago en... ¡Hala! Ah, toma por culo otra vez. ¡Claro que sí! ¡Ay, que no tengo cama! ¡Ay, que no tengo cama! ¡Ay, Dios mío! Que me voy a morir y no tengo cama. ¡Ay, que no tengo cama! Tú, ponte ahí. Ponte ahí. No, hombre. ¡No! ¡Me cago en... Bueno, pues nada. Ahora, congelaos. Menos mal que sé dónde está mi casa. Bueno, más o menos sé dónde está mi casa. Está ahí. Creo. Creo, ¿no? Sí, mi casa está ahí arriba. Cago en la leche. Madre mía, tío. Pues nada. Si es que me voy a volver a morir. Si es que esto es un bucle. Cago en todo lo cagable. Si es que es eso. Me voy a volver a morir. Y hago encima una iguana ahí. Cago en... Una iguana. No sé cómo coño se llaman. Pero vamos. Un bicho que pega. Y mata. Si es que me voy a... No llego a casa ya. Esto es un bucle... De muerte sin sentido. Que vaya tela, ¿eh? Vaya tela, muchacho. Si es que ya no me sirve de nada llegar a casa. Tío. Nada, nada, nada. Me tiro aquí ya. Me suicido. Pues nada. Todo muy maravilloso. Todo muy bonito. Pues me estaré muriendo. Hasta que se haga completamente de día. Y pueda sobrevivir. Pues ya me diréis vosotros cómo coño hago yo. Me cago en la leche, tío. Qué desastre, ¿eh? Sí. Ubicación aleatoria. Pero estamos en las mismas. Me voy a estar pelando otra vez de frío. Y así seguido. Así seguido hasta que... No sé. De hecho, es que no sé si ponerme a... Es que no, no me da tiempo. Mira, mira, mira. Si es que no hay más que rayitas de muertes mías. Venga, rápido, tío. Rápido, 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 rápido. A ver si llego a casa. Y no sé. Se va haciendo de día y... Es que no sé. La verdad. En el momento en el que esto cambie, el asterisco este... Se ponga... A ver. Por favor, tío. No, hombre, no. No me la líes. Venga para arriba. Venga para arriba. Venga para arriba. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Por favor. Nada, pues estamos en un bucle, chicos. Estamos en un puñetero bucle. Que no llegamos a casa, pero vamos, ni queriendo, ¿eh? Venga, ahora este bicho aquí, pajarraco este... Nada, que va. No llegamos ni de coña. Yo la verdad es que no sé muy bien lo que... Lo que hacer. Porque una linterna... O sea, una antorcha así de primera no me la puedo craftear. ¡Ah, mira, mira! Ha cambiado el símbolo. Ahora puede ser que lleguemos porque ahora no perdemos vida completamente. Bueno, si no nos ataca la iguana esta. Claro. Así que ahora puede ser que lleguemos. ¡Me cago en diez! Esto me va a dar mucho que hacer, muchachos. A ver, ¿era por aquí? ¿O no era por aquí? ¿Era por aquí? Sí, era por aquí. Por aquí y por aquí. ¡Madre mía, madre mía! Lo de ahí arriba no es una muerte mía. No sé qué es, pero no es una muerte mía. Supongo que será un drop de esos. Esto va a ser duro, ¿eh? Esto va a ser muy duro. Ahora tendré que matar a... O sea, no sé. Tendré que romper todos esos cuerpos, ¿no? Para que no salga la línea esa. Esa línea no sé muy bien que... Si es del juego, si es de un mod. Me cago en la leche. A ver, uno de... El que tenía la ropa se ha muerto. ¿Dónde me ha muerto? El que tenía la ropa me ha muerto aquí. O sea, que tiene que estar aquí detrás otra vez. Uno de estos... Ahí está. Este es el que tenía la ropa. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Venga. Cogemos todo esto. Abrimos inventario. Y nos colocamos la ropa. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Y vale, ya está. Lo que no sé es... Si tengo que picarme a mí mismo. Puede ser. Ahí está. Ahí está. Sí, tengo que picarme a mí mismo para... Para quitar las lucecillas. Bueno, pues nada. Vamos a apagar la hoguera que ahora no pinta nada. ¡Joder! ¿Qué coño? Anda, mira. Eh, no. La carne. Y esto. El implante este. ¿Se puede hacer algo con él? Lo tiro. No sé si se puede hacer algo con el implante. Supongo que no, eh. Bueno, es igual. Ya bastante es que me he muerto este montón de veces. Pues nada. Vamos para abajo. Y de la que vamos para abajo vamos picando nuestros propios cadáveres. Y no sé. Cómo vamos a pasar la noche de hoy, la verdad. Porque... Vaya tela. Pues nada, tío. Tú, si eso, suicídate. Que ya no me he muerto yo bastantes veces. Tú, ¿qué tienes? Tú, esto todo fuera. Fuera, fuera y fuera. Venga. Y picamos esto. Que nos viene la carne. Bueno, por lo menos la carne nos viene bien. Niveles que no subimos. Bueno, ¿cómo vamos a subir sin niveles si nos estamos muriendo continuamente? Claro. Vale. Y la otra luz que la teníamos por aquí. Pillando. No podemos pillar las cosas del suelo porque tenemos el H equipada. Vamos a por este. Madre mía. Tú la que he liado. La que he liado, eh. No sé. Podríamos acercarnos al S de ahí arriba. A ver. Esto me lo llevo. Y esto fuera todo. Y a ti te pico. Madre mía, madre mía, loco. Bueno. Vamos a echar un vistazo al... A ver si llegamos al drop de ahí arriba. Si no nos caemos. Por favor, no te caigas. Es que a lo mejor no he escogido el mejor sitio para vivir. Supongo que no. Lo que sí que puedo... Uy, Dios mío. Lo que sí que puedo es dejar a cocinar la comida. Creo que no se quema. Entonces puedo dejar a cocinar la carne. Así cuando llegue, pues tengo por lo menos para comer. Esto me parece a mí que va a ser un poquito duro, eh, chicos. Esto me parece a mí que va a ser un poquito duro. A ver. Acceder al inventario. Esto por aquí. No, la de 20. Ahí está. ¿Y qué quitamos? Porque esto ahora se va... O va a salir aquí. No sé. Si se va a caer. Si va a salir ahí. A ver. Lo que sí sé es que vamos a tirar... Joder. Esto. Fuera. A ver. Voy a mirar primero, ver dónde sale... Vale, sale aquí. Perfecto. Bueno, pues ahí se queda. Ahí se queda. Vamos a cerrar esto aquí. Y creo que había... Jesús. Pero ahí no había una lucecita. Te juraría que ahí había una lucecita. Ah, las lanzas, las lanzas, las lanzas, las lanzas. Vamos a pillar las lanzas. Vamos a pillar las lanzas. Y aprovechamos para comer un poquito. Eh, sí. Nos llevamos estas dos. Vamos comiendo por el camino. Y vamos a pillar las lanzas. Eso es. Ay, Dios mío. Que me he cerrado la puerta en la cara. Vale. Vamos a comer. Ahí. Cambiamos esto por aquí. Le damos al tres. Y ahí arriba había una lucecita. A mí no me engañéis. Y ahí arriba había una lucecita. Echar un vistazo. A ver qué nos encontramos. Seguro que me voy a encontrar un montón de bichos. Que me van a romper lo que viene siendo todo el morro. Bueno, ya llegué. ¿Sabes? Ya llegué. Y ya si llego... Ay, Dios mío. A ver, por aquí. Por aquí... Por aquí sí. ¿No? A ver. ¡Coñe! ¿Quieres dejarme? Nada. Pues por aquí. Es que yo ya no veo el rayito. Que es lo peor. Antes lo... Ah, Dios mío. La leche que me voy a pegar. Vamos a ver. Vamos a darnos aquí... Fortaleza, por ejemplo. ¿O qué nos damos? Daño cuerpo a cuerpo. Venga, uno de estos. ¿Qué tenemos por aquí para desbloquear? Venga. El tirachinas. La antorcha de pie. Yo no sé si hacérmela ya porque... No sé. El garrote. Con el garrote también tameabas, bichos. La brújula. El mortero. Bueno, de momento me los voy a guardar. No voy a desbloquear nada. Luego miraré a ver que me desbloqueo. A ver, tú. Ah, por aquí tampoco voy a poder subir, eh. Yo creo. Venga. Venga. Vamos, amigo. Venga, hombre. Nada. Nada, pues que le den por saco a la lucecita. Vámonos para otro lado. Que le den por saco. Es que no sé por dónde subir. De todas maneras, yo ya no veo la luz. ¡Ay, señor! Ya no veo la luz. Nada. Vamos a farmear un poquillo. Y lo que sí que vamos a hacer es... Yo creo que vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Voy a coger un poquito de piedra. ¿Vale? Me gustaría eso. Que me fuerais dejando por los comentarios. Vuestras opiniones. Lo que opináis al respecto de todo lo que he dicho de la serie. Si os mola, si no os mola. ¿Esto es Silex solo? ¿No me da piedra? 7 de piedra y 26 de Silex. No sé. Raro. Si se ve guay. Y si... No sé. Eso, chicos. Si os mola la serie o no os mola. Y sobre todo me dejáis un like para que yo me entere. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado lo dejáis ahí con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!